¡Hola tigres! ¿Quieres agregar tus calendarios de Gmail, Outlook o en este caso por ejemplo el de iPhone? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar de cuando te voy a enseñar a sincronizarlos rápidamente y si tienes dudas puedes dejarlas en los comentarios o contactarme por Instagram que también te lo dejo en el primer comentario y si al final del vídeo pues te acabas ir viendo dale un super like. En este caso lo vamos a hacer todo desde el ordenador, ¿vale? Que sepas que en el teléfono móvil también se puede hacer. Hay una parte del vídeo tutorial que sí que vamos a hacer desde el teléfono móvil, en este caso la parte del iPhone porque yo trabajo con un iPhone y desde el ordenador, como yo tengo Windows no me da todas las facilidades que por ejemplo te da un Mac pero que sepáis que vamos a poder sincronizar estos tres calendarios para tenerlos unificados tanto en Outlook como en Gmail como en este caso también en el de iPhone en el calendar iPhone o en el de iCloud, que creo que se dice iCloud Calendar bueno, como sea, de todas maneras vais a ver ahora, prestad mucha atención porque comenzamos bien tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos al ordenador cagando leches en este caso como estáis viendo tengo diferentes pestañas, una con mi calendario de Outlook con diferentes eventos, luego tengo otra con mi Google Calendar y luego tengo otra con mi calendario en este caso de iCloud el calendario de iCloud como veis es bastante más simple, más sencillo yo aquí no lo utilizo para tantas cosas, sobre todo utilizo el de Outlook y el de Gmail el de Outlook para mi trabajo personal, el de Gmail por ejemplo para Doctor Tutoriales y el otro el de iCloud lo utilizo para anotar cumpleaños por ejemplo aquí si yo pongo el de casa vais a ver que por ejemplo este 7 fue el cumple de una chica que se llama Melanie en fin, anoto un tipo de información que a lo mejor pues en otro calendario no me importa tanto entonces vamos a empezar por partes lo primero que nosotros queremos hacer es compartir un calendario entonces si por ejemplo nosotros queremos compartir el calendario de Outlook es muy sencillo vamos a tener que irnos primero a la parte de My Calendars y aquí, perdón, Calendar, aquí le damos botón derecho del ratón y le vamos a decir Sharing and Permissions y aquí es donde nosotros vamos a gestionar lo que nosotros queremos que las demás personas vean como veis estos son gente de mi empresa que puede ver mi calendario sobre todo el equipo de IT pero fuera de la empresa tengo dos correos que son mi correo de iCloud, ¿vale? y mi correo de Gmail y tengo puesto que pueden ver mis detalles entonces, en el momento en el que tú introduces estos dos correos les llegará, o me llegará en este caso un correo que vais a ver a continuación que es básicamente que te invita a compartir el calendario y que lo introduzcas en tu cuenta de hecho, mira, este es el correo que te llega cuando a ti te agregas te han invitado a compartir el calendario y tú ya puedes darle directamente a botón derecho del ratón ¿vale? por ejemplo, aquí en esta URL que es lo que nosotros vamos a hacer incorporar calendarios mediante URL vamos a darle a copy link o copiar el link vamos a irnos al Google Calendar y aquí lo que vamos a hacer directamente es darle a la parte de otros calendarios ¿vale? podemos darle a otros calendarios y añadir un calendario nuevo también puedes darle a crear y en este caso es tarea de eventos pero si quieres crear otro grupo puedes hacerlo también ¿vale? en este caso vamos a añadir otro calendario y vamos a poner desde URL aquí vamos a hacer control V pegamos la URL ¿vale? hacer el calendario accesible públicamente ¿vale? vamos a añadir el calendario y este calendario que es el que está aquí ahora mismo en amarillo ¿vale? vamos a llamarlo de otra manera vamos a poner Outlook o bueno, puedes llamarlo también por ejemplo Bristol suscríbete aprovecha de suscribirte me cago en la mar nada, es broma pero en este caso vamos a llamarlo según pues lo que nos apetece a nosotros según lo que queremos voy a poner Outlook porque sé que Outlook es por ejemplo mi calendario de trabajo entonces ahora se llamará Outlook y si vuelvo aquí nos aparecerán los eventos de Outlook por ejemplo hay algunos que aparecen como no disponible porque en Outlook aparecen como privados ¿vale? de hecho mira los que aparecen como privados pues no se ven piscina doctor tutoriales o lo que sea bueno pues en ese caso no aparecen como públicos si nosotros no queremos verlo pues le damos aquí y ya no lo vemos como estáis comprobando ahora el siguiente es añadir el iCloud Calendar que es este de aquí imaginad que en este caso bueno tenemos casa y trabajo por defecto pero puedes compartirlo si tú le das aquí al calendario y te vas a en este caso a la personita vamos a elegir si se puede ver en este caso para que sea público tenemos que darle al botón de aquí y tenemos que copiar esto de aquí ¿vale? vamos a darle a guardar ahora mismo ya es público el de casa ¿vale? lo estáis viendo y nos vamos a ir a la parte del Google Calendar vamos a darle a añadir otro calendario aquí desde URL vamos a pegar la URL vamos a hacerlo visible lo añadimos y ahora vais a ver que se va a llamar el de iCloud lo voy a poner iCloud ¿vale? calendario obtenido con éxito que es este de aquí lo voy a llamar directamente iCloud ¿vale? así como lo estáis viendo y nos vamos para atrás y aquí ya aparece el cumple pues de Melani el día 7 ¿vale? al final es lo interesante nos aparece Outlook nos aparece iCloud de esta manera ya lo tenemos en Gmail ahora vamos a hacerlo en Outlook y finalmente la parte del iCloud Calendar lo voy a hacer desde el teléfono móvil porque como os decía bueno yo tengo Windows y no me da todas las facilidades en este caso el iCloud Calendar que estabais viendo anteriormente entonces nos vamos a ir ahora a Outlook y vamos a darle directamente a Add Calendar ¿vale? también puedes darle vamos a darle a Add Calendar entonces aquí es donde nosotros vamos a decir Subscribe from Web y vamos a copiar lo que teníamos en este caso el primero que hemos copiado es el de iCloud vamos a darle iCloud y le pones el color que tú quieras ¿vale? y puedes poner también incluso un teléfono móvil un logotipo lo que te apetezca yo voy a ponerlo por ejemplo en amarillo ¿vale? vamos a darle a importar en otros calendarios ¿vale? se está cargando y ahora mismo ya nos aparecerá el iCloud Calendar ¿vale? de hecho mirad lo tenemos aquí aquí está el cumple de Melani ¿vale? entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es Add Calendar otra vez y vamos a darle ahora mismito nos vamos a ir hasta aquí vamos a irnos a Rafael Ruiz Iglesias nos vamos a darle a configurar y compartir y aquí vamos a copiar el enlace crear enlace para compartir ¿vale? aquí tenemos que darle a compartir públicamente ¿vale? vamos a darle a aceptar creamos el enlace para compartir copiamos el enlace nos volvemos para acá y lo vamos a hacer exactamente igual Add Calendar vamos a darle Subscribe from Web vamos a copiar el enlace lo vamos a llamar en este caso Gmail vamos a ponerle el rojito del Gmail Importar ¿vale? y otra manera de hacerlo es irnos a la parte de Add Personal Calendars si tienes sincronizado Google con Outlook le das aquí a Google accedes a tu cuenta le das a Continuar y ya estaría sincronizado también vamos a darle a Permitir y veréis que en este caso ya lo tendríamos sincronizado también tarda unos segunditos en cargarse ¿vale? vamos a poner en este caso los otros calendarios también que se están sincronizando esto también es la pera limonera es decir que si por ejemplo tenemos sincronizado el de iCloud en Gmail no vamos a necesitar volver a sincronizarlo en Outlook y esto es la bomba porque realmente nos ha borrado un paso ¿vale? vamos a cerrarlo ya está activado y de hecho ahora mismo en otros calendarios nos aparece aquí Rafael Ruiz Iglesias calendario podemos agregarlo y nos aparece el evento de Ana Cámara por ejemplo y ya tendríamos los calendarios sincronizados ahora te estarás preguntando ¿vamos a hacer esto en iCloud? sí vamos a hacerlo aprovecha dale un super like mientras tanto me cago en todo bien pues ya estamos en el celular y el siguiente paso es abrir el calendario en este caso vamos a poner directamente calendar que es esto de aquí y veis que nos aparece el calendario típico de iCloud o en este caso el de iOS ¿vale? entonces nosotros para agregar un calendario tenemos que irnos a la parte de calendarios en el menú de abajo y veis los diferentes calendarios que tenemos que queremos añadir uno bueno pues le damos añadir calendario podemos darle añadir suscripción a calendario y poner directamente la URL de la suscripción si tú le das añadir calendario directamente estás añadiendo un calendario en local y por eso tenemos que darle a añadir suscripción de calendario en este caso me he enviado los links por WhatsApp que los tengo aquí aquí tengo el de Outlook vamos a copiarlo vamos a ponerlo aquí directamente vamos a pegarlo suscribirse y veis que en este caso ya lo tenemos ¿qué título le vamos a poner? pues vamos a ponerle otro título vamos a ponerle directamente el de Outlook tal cual lo estáis viendo y vamos a darle a añadir en este caso ya nos aparecerá el de Outlook ahí debajo de casa y trabajo y lo mismo para Gmail si tú quieres añadir el de Gmail te vas aquí copias el de Gmail nos vamos para acá le das a pegar y le das a suscribirse para que te aparezca dice que la conexión no es segura con nosotros continuamos ¿vale? te dice error de validación ¿por qué? porque nosotros ya lo tenemos ahí está ya lo teníamos de antes está sincronizado y todos los eventos de Gmail me aparecen en mi Outlook y lo mismo por ejemplo ahora mismo con este ya veis que me aparece todo en mi calendario lo cual es la bomba que te cagas haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro de Gmail o suscríbete para tener los mejores tutoriales de tu vídeo es pronto y nos vemos en el próximo vídeo ¡que vaya! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!